Como moneda doble caro Tengo enemigos que en mi nombre les ponen par Dicen ser la Gucci pero tienen precios del zar Ahora que estoy tendencia la tarifa está más cara Conduzco una vez sin el check Combino la cara norte completo de la Nighttech Que suba mis apuestas que estoy pagado dentro bet Tirando corrientazo como si fuera luz de led A veces submarino bajo el agua estoy yo buceando Impermeable es el Nokia pa' no perder lo que están contando Bendiste tu respeto no te creo que tú tengas algún bando Mientras más me nombran mi dinero yo lo sigo aumentando Si ya lo sé que son los embusteros No me hables de patrón yo conozco a paquetero Tú quieres ser pero se te sincero Tú no tienes modales tu crianza no te gueto Me fugo la poli pa' mi eso normal El Rocky corriendo no puede parar LB y el que se tira hacia mi contra me lo va a tener que mamar JB soy el más amargo de todos a mi no puedes probar TNT si sale mi negro de color tu piel seguro va a cambiar Ausente en la guerra porque eres novato Por mi colega matamos al pato Tú eres de los más virados y eso lo sabemos de hace mucho rato Y yo que me creo que habí Que me peleo siempre a cada rato Encuéntrame con el talí Donde no entraba yo ni con el taco Y ahora todo eso me ha cambiado Por querer dinero Y ahora todo eso me ha cambiado Yo siempre sincero Y ahora todo eso me ha cambiado Tú eres un embustero Y ahora todo eso me ha cambiado Haciendo paquetero Y ahora todo eso me ha cambiado Por querer dinero Y ahora todo eso me ha cambiado Yo siempre sincero Y ahora todo eso me ha cambiado Tú eres un embustero Y ahora todo eso me ha cambiado Haciendo paquetero Hoy es Free Sufjan, hoy es Free el Far ¡Suscríbete al canal!